Hemos iniciado desde el mes de marzo hasta noviembre capacitación para enfermería. El tema de hoy es que en el año 2020 ya hay en la Nación una modificación al plan de estudios. Las provincias deben incluir sus modificaciones y nosotros adelantándonos hemos invitado a todos los entes formadores, universidades, asociaciones, nivel terciario para entre los trabajadores que son a quien va a ir dirigido una vez que se reciba esta enseñanza. Para nosotros es sumamente importante, es la unión entre los docentes y los trabajadores que ellos puedan aportar también lo que ven y lo que pasan diariamente. Se está poniendo en los comienzos de una mesa de articulación entre salud y educación. Esto tiene que ver con el acercamiento del mundo del trabajo hacia la educación y de la educación hacia el mundo del trabajo. Dado que los entes o las instituciones de salud, quienes reciben o quienes incorporan a los egresados de estos institutos, plantean muchas veces necesidades o incorporaciones en los diseños o en los planes de estudio que tienen que ver pura y exclusivamente con la jurisdicción o con aspectos de nuestra provincia. Siempre respondiendo a lo que son los lineamientos nacionales en cuanto a la construcción curricular. A partir del año 2015, la provincia de Entre Ríos hizo la formación, el cambio de diseño curricular para la formación de las tecnicaturas superiores en enfermería, que en este momento hay 11 que dependen de la Dirección de Educación Superior y 3 que dependen de la Dirección de Gestión Privada. Teniendo en cuenta los planteos del Instituto Nacional de Enseñanza Técnica o el INET, quien está llevando a cabo en este momento o adelante el PRONAFE, que es el Programa Nacional de la Formación de Enfermeros, en el cual las instituciones reciben aportes económicos, reciben aportes para la organización de su gabinete y también los alumnos reciben becas y mochilas técnicas para el cursado de la carrera.